Con motivo de la elección como nueva superiora general de la Congregación del Santo Rosario, que tuvo lugar el 3 de julio, la Madre Sofí Jatar recibió en un clima de alegría las delegaciones de diversas órdenes religiosas, el Pontificado Apostólico, el Patriarcado Latino y la Misión Pontificia de Jerusalén. La recepción tuvo lugar el 27 de agosto en el patio del Monasterio de la Congregación del Rosario, en el barrio de Betjanina, de Jerusalén. La Madre Sofí Jatar agradeció su presencia a los invitados mientras interpretaban canciones religiosas y se ofrecía hospitalidad a los presentes. La nueva superiora general de las Hermanas del Rosario, Madre Jatar, ilustró los desafíos más importantes a los que se enfrenta la orden. Hay un descenso significativo en el número de vocaciones y este desafío no nos concierne solo a nosotros, sino que incluye a todas las órdenes religiosas de la Iglesia. La primera razón radica en el materialismo que ha penetrado en la sociedad con apertura a tecnología y el deseo de independencia de los jóvenes, especialmente de las mujeres jóvenes. También necesitamos volver a vernos a nosotros mismos como almas consagradas en nuestro testimonio y misión con los hombres y mujeres jóvenes en los lugares donde servimos. Los desafíos son muchos, antiguos y nuevos. La modernización y la renovación son realmente necesarias, especialmente en este mundo que se desarrolla a una velocidad increíble. Pero cualquier cambio requiere estudio, reflexión y visitas de campo de las monjas en sus lugares de trabajo, escuelas y hospitales. Pensar en la orden en este periodo difícil conlleva una gran responsabilidad y cuando alguien dice, sí, estoy listo para esta preocupación y esta responsabilidad, significa una gran alegría y un gran amor y que la orden todavía tiene monjas que aman el monaquismo. La madre Sophie Jatar nació en Amman en 1962. En 1979 hizo sus primeros votos en la congregación del Rosario en Betjanina y en 1986 los votos solemnes. En 1991 recibió una licenciatura en francés de la Universidad Sorbonne Nouvelle de París y una licenciatura en Métodos de Enseñanza del Idioma Francés de la Universidad del Espíritu Santo de Kassilk en el Líbano en 1998. También obtuvo una maestría en Liderazgo y Administración Educativa en la Universidad de Jordania en 2005 y tiene una larga experiencia en los campos de la administración y la educación. La orden del Rosario tiene un vínculo estrecho con el Patriarcado Latino de Jerusalén, ya que es fruto del encuentro espiritual y apostólico entre el padre Josef Tanús del Patriarcado Latino y la madre fundadora Santa María Alfonsina. Una vez le pregunté a una de las hermanas del Rosario si pensaban en fundar a los monjes del Rosario y la hermana Isidora respondió diciendo, nuestros monjes son los sacerdotes del Patriarcado. También puede notar la similitud entre nuestra ropa y la de ellas como un signo del carácter fraternal entre nosotros y espero que las futuras generaciones de monjas continúen teniendo esta relación cercana con nosotros bajo la guía de la Madre Sofí Jatar. El Christian Media Center extiende sus más calurosas felicitaciones y mejores deseos a la Madre Sofí Jatar, nueva Superiora General de la Orden de Hermanas del Rosario. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.